La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Seguimos informando La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Nuestro querido amigo en el Master Pache Muy, muy buenas noches Querido Edwin, un cordial saludo a toda la gente Que se va sumando a la Revolución de la Oveja Negra Muy contento, cada miércoles ansío Y esta semana que se me hizo más cortita Por el festivo Entonces, nada, qué chévere estar en la Revolución de la Oveja Negra Y esperando cuál es esa historia Tan chévere que nos trae cada miércoles Bueno, hoy tenemos un invitado de nivel mundial Mejor dicho, internacional Un hombre que es un gran referente para la música urbana Gospel, una persona que ha generado diferentes movimientos En Latinoamérica, en especial en su país En República Dominicana Con un impacto social impresionante por medio del rap Por medio del hip hop Pero bueno, más adelante vamos a conocer de él Así que todos nuestros amigos que nos están viendo Compartan esta transmisión Compártanlo con todos sus amigos Sus contactos con el grupo de la familia Y indíqueles a todos que ya empezamos La Revolución de la Oveja Negra Y bueno, me faltó saludar a nuestros amigos De la Uniminuto Radio Cundinamarca Que nos puedan estar escuchando Desde la vereda Desde tal vez allá Los hospitales Tal vez si usted trabaja en celaduría No sé Todos los que nos estén escuchando A través del 1580 AM Y bueno, quiero aprovechar este día Hoy me votaron un dato bien especial Y es que es el Día Internacional de la Leche Pache Señor, el primero de junio Es según la FAO La Organización Mundial de Alimentos Que hoy es el Día Mundial de la Leche Así que amigo Si usted está cerca a una vaquita Mis amigos que tal vez estén aquí No sé, en Cundinamarca Tantos lugares especiales Si usted está aquí Bueno, ¿por qué no? Abrace su vaquita En este día Y aún mándenos una fotito ¿Por qué no? En este Día Mundial de la Leche Un dato que no sabía Que no tenía conocimiento Pero bueno Gracias Pache Porque hoy Podemos saber Un poco más de cultura general Y pues bueno De verdad Muy contentos También muy contentos Con nuestros aliados estratégicos Hablamos de Nada más Y nada menos Que nuestros amigos De Hair Connection Que pues bueno Por medio de ellos Es que podemos llegar A tantos y tantos hogares Pache Sí señor Edwin Gracias a Hair Connection Que conectamos al mundo Con tu hogar Los mejores planes de internet Para Bojaca Fibra óptica De banda ancha No sé si decir Fibra óptica De banda ancha Sea redundante Ok Pero bueno Es banda ancha De 5 megas Por 55 mil pesos Banda ancha De 7 megas Más Netflix Se viene Una Seguidilla De Anuncios Importantes Sobre Series Como Stranger Things Hay unos datos Interesantes Porque Dicen que Digamos Es la serie En habla inglesa Más vista Y con más minutos De toda la plataforma Ok Entonces pues Pues bueno Y también la estadística Hace que todo fluya Pero es que son capítulos Casi de una hora Entonces pues por eso Es que tiene muchos minutos Ok No le quiero bajar La caña a la estadística Pero pues Mucha gente lo ve Ok Este plan de 7 megas Más Netflix Es de tan solo 77 mil pesos Banda ancha De 11 megas Más aplicación O sea puede ser SBO Max Apple TV Netflix Disney Plus Star Plus Todos los plus Que haya Entonces este cuesta Tan solo 111 mil pesos Y el combo Agrandado Con papas Y gaseosa El combo Que siempre Lo hagan Satisfecho El combo Que le hace A uno sobrar Megas El combo De los combos Este va 15 megas Aplicación Direct TV Go Win O un app Para que estén Ahí conectados 160 mil pesos Ahorita que está El fútbol colombiano En cuadrangulares Y con buenos partidos Entonces para que no lo pierdan Con esa aplicación De Win Entonces 160 mil pesos Se pueden comunicar Al 314 285 8957 314 285 8957 Presentan este Screenshot O También pueden ir A calle Cuarta Número 701 Del barrio Santa Rita Esta es una alianza Muy chévere De Hair Connection Conectamos al mundo Con tu hogar Entonces nada de bien Esta es la super invitación Para la gente Hoy si nos salió Nos salió mucho mejor Ese Ya la tenemos La coordinación De una procesión De cojos Bueno vamos Con un video Muy muy especial De un artista Que tuvimos aquí Hace poquito Dayan De Oveja Cósmica Junto con Juan de Montreal Un youtuber Perdón Un tiktoker Y bueno Influencer También Es más humorista Que músico Pero sacó una canción Y la influencer También Kika Nieto Entonces vamos a ver Esta canción Se llama Tiktok Y bueno Para todos los que les gusta También hacer Ahí sus coreografías De tiktok Aquí está Oveja Cósmica Kika Nieto Y Juan de Montreal Con tiktok Todo el día conectado Ya te sientes muy cansado No tienes tiempo De orar Siempre preocupado De lo que la gente Pueda pensar Has olvidado Que tienes una vida real Pero te atrapa el tiktok 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 El tiempo se acaba y suena Tiktok 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 Tu vida la pasas en el Tiktok 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 El tiempo se acaba y suena Tiktok 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 Tu celular Una prisión Es mall Donde caben tantos Atrapados por el scroll Presos en una Matrix Netflix Sus encantos Te hicieron perder el control Mundo de seguidores Comentarios Y me gusta No es una casa de terror Pero me asusta No te interesa ser Solo quieres parecer Al final no puede ser Y te frustra Y que no te desanimes Si eres su dueño No dejes que te domines A levantarte la mirada Pa' so vine Eh Conecta con el creador Y sea su seguidor Pero no te desanimes Si eres su dueño No dejes que te domines A levantarte la mirada Pa' so vine Eh Conecta con el creador Y sea su seguidor Pero te atrapa el Tiktok 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 El tiempo se acaba Y suena Tiktok 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 Tu vida la pasas En el tiktok 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 El tiempo se acaba Y suena Tiktok 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 Se te olvida Se te olvida disfrutar El momento No me puedo esperar Si me vibra el celular Y ahí teníamos Y ahí teníamos a Kika Nieto A Dayan Oveja Cósmica Y a Juan de Montreal Desde Argentina Y bueno Una canción muy especial Que ha sido tendencia En las redes sociales Que en Tiktok Pues obviamente A partir también En que plataforma Si a partir de ahí Pues bueno Se logró hacer Viral también Se hizo tendencia Y bueno Muchos son los niños Que salen a diario Bueno Haciendo toda esta Representación De lo que es Tiktok Niños He visto gente adulta Gente mayor Es como que Va con todo el mundo Total Totalmente Así que Bueno A todos nuestros amigos Que nos ven De verdad Gracias por estar conectados A esto que es La revolución De la hueja negra Un espacio Super especial Un espacio Idóneo Para todos ustedes Para que puedan conocer Un poco más De la vida De los artistas Un poco más De la vida De personas Que somos seres humanos Como usted Como yo Como cada persona Que pueda estar ahí Pero que tienen Algo especial Y que cada uno De ellos Tiene una historia Relevante Que se que puede Llegar a su corazón Y puede llegar A toda su vida Pache Claro que si Edwin Se que Digamos El escuchar Ese tipo de historias Que a veces Uno se enfrasca En cosas tan simples De la vida Que uno piensa Que la caose Del mundo Va a ser Unas cosas Que no son Tan superfluas Y escucharlos Testimonios De los invitados Que vos traes Lo hace uno Entrar en la reflexión De que me estoy ahogando En un vaso de agua Que hay cosas Supremamente Más importantes Y más trascendentes Que lo que de pronto Me está pasando Un ejemplo Dios ¿Por qué me pasa esto? Me está fallando el celular No, no, no Hombre Hay cosas Más importantes Que de pronto Que no te sirva el teléfono Te fallaron los datos Etcétera, etcétera Entonces creo que A veces nos ahogamos En cositas Muy simples Sí Totalmente Hace ocho días Sorprendentes Muy sorprendidos También con esa entrevista Para Real Quien también nos dejó Un poco impactados En nuestro corazón Y sé que hoy No va a ser la excepción Hoy vamos a tener Un invitado Que ya está listo Ahí para conversar Con nosotros Una persona de verdad Que respeto muchísimo Que de verdad Doy gracias a Dios Por su vida Por su testimonio Y antes de pasar con él De poder charlar con él Vamos a ver un último video Una parte de un video De un gran amigo También de República Dominicana Anderson Peña Que tal vez no le suene mucho Pero en el argor Artístico Rambo Cristiano Un gran, gran amigo Que va a estar aquí Con nosotros En pocos días Y que bueno También tiene esta canción Que sacó con Manny Montes Que bueno Vamos a proyectarla Pache Lo invito Para que podamos Componer esta canción De Migozo Bueno De este es Migozo Bueno Vamos a escuchar la canción Se me olvidó Hey Manny Montes Rambo Cristiano You know Aquí se goza O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Vengo a ser que corrió yo Sí O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Y ahora bendecida Me goza de como yo Mi Dios tiene el control Yo no sé si lo vía Desde Santiago hasta Barrantilla Desde el DF hasta Argentina Desde Lima hasta Aguadilla Se fue Fabilla Y perdió su silla Al pasado lo dejé a tres mil millas Dijo Paquire Lleno mi cantina Si no tiene a él Más nada necesita Hijo del Rey Ya no soy visita Me siento a sus pies No necesito cita Lo llamo a él Si la cosa se complica Ponte en la fila Ponte en la fila Dale y la guachita Yo no soy Sansón Si no te edifica Pues dale un botón No sé a cada persona Agarra la bendición Levanta las manos Y adora Dios Si se goza O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozarte como yo Si se goza O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozarte como yo Ven gozarte como yo Como yo Como yo Ven gozarte como yo Si tú no ves la felicidad Que siento Dale para acá Que pa' ti también hay asiento Jesús no se dio la mitad Se dio el 100% Para que tú cambies por gozo Todo ese lamento Tú eres más de lo que tú mismo Piensa el cachorro No dejes que tu sueño Se vaya por el zorro Eres importante Con la gorra Con el gorro Así que quítate esa máscara Que tú no eres el zorro Ven prueba Prueba De lo que necesitas Muy, muy, muy contentos Y bueno Qué canción tan súper bonita Y que le ha llegado Al corazón de Pache De Aquí se goza De Rambo Cristiano Y Manny Montes Una canción Que fue grabada En Medellín Creo que fue en el pueblito Paisa Y bueno Con un matiz colombiano O sea Qué interesante ver A dos extranjeros A un dominicano Y a un puertorriqueño Y a un puertorriqueño Con toda la sabrosura De los colombianos Pache Sí, poder retratar eso En un video A mí me gusta Lo colorido Y lo que muestran Porque hay una Digamos Hay pequeños fragmentos De diferentes De nuestra cultura Pero en diferentes aspectos Entonces ahí vemos Cómo Tratan de condensar En una puesta audiovisual Lo que es Colombia Sí Entonces me pareció Es que los colores Son muy llamativos ¿Sabes? Entonces como que uno Como el aspecto fotográfico Y todas las tomas Son súper interesantes Y claro el mensaje Ni me faltaba Totalmente Totalmente Pache Pero bueno Hablando de dominicanos Vamos con Ahora sí Con nuestro invitado Un hombre De verdad De admirar Con toda una trayectoria Todo un trabajo De muchos años De esfuerzos De seguramente caídas De levantarse Y pues que bueno Que hoy nos va a estar comentando Y de verdad Es un honor para mí Para nosotros Aquí en la revolución De la oveja negra De Moxaca Radio De periódicos valores De periódico valores Cristianos Y también de Uniminuto Radio Cundinamarca Saludar A señor Pérez Un aplauso Por favor Bendiciones Bendiciones Gracias por el Amado hermano Amado hermano Muy muy buenas noches Aquí en Colombia Sé que allá también Ya está oscureciendo Si no es que ya oscureció Pero de verdad Muy muy contentos De verdad Gracias Gracias por cedernos Este espacio Por permitirnos Llegar un poco más Hasta allá Hasta su casa Y poder conocer un poco Más de lo que O de quién es Señor Pérez De verdad Muchísimas gracias Lo saludamos Lo saludamos Y que pueda conocer Y que pueda conocer un poquito Y que pueda conocer un poquito más De la persona Un poquito más del corazón De cada uno de ellos ¿Quién es el señor Pérez? ¿De dónde es el origen Del señor Pérez Y esos primeros Años de vida Del señor Pérez? Bueno Señor Pérez Es Franklin Pérez De los Santos Soy de un pueblo Soy de un pueblo Soy de República Dominicana Y aquí en Santo Domingo La capital Pero soy de un barrio Que se llama San Luis Soy de un barrio De una familia humilde Y Es En ese pueblo Donde Conozco lo que es La música Y Y lo más importante Conozco De Cristo Que para mí Fue Lo más importante Cuando la misericordia De Dios Pues me alcanza Y Entendemos En el proceso De eso Que se nos entregó Eso Que se nos dio Que es El talento Y es cuando Empezamos a Incursionar en En la iglesia Asamblea de Dios Este Este servidor Se congrega actualmente En la iglesia Palacio del Rey Mi pastor Keile de León Y estamos ahí Para servirle A todos ustedes Wow Mi hermano Que interesante Conocer un poco De toda esa historia Que hay detrás Y me gustaría No sé Si a bien tienes Contarnos Un poco De ese Señor Pérez Ya no tan Señor Pérez Sin conocer De Dios ¿Cómo era Esa vida De mi hermano Sin conocer Sin tener Esta vida Hoy por hoy De haber conocido A Jesús Bueno Es una vida Como todos Saben Que fuera De Dios Nada somos Vine a los pies De Cristo Era una vida Una vida Muy desorganizada Totalmente Tuvo una buena educación De mi madre Porque a pesar De no tener A Cristo En mi corazón A pesar de todo Tuvo una buena educación Y mi madre Y mi madre Fue Ese 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 punto Donde Donde uno Le dan buena educación Y uno puede elegir A pesar de todo Lo bueno Que es el buen camino Pero A pesar de todo Saben que Tenemos Somos influenciados Por las amistades Por los amigos Y Y en esos tiempos Cuando Somos influenciados Bueno Vivíamos Vivíamos en la discoteca Teníamos una vida Sembrenada De una Dos Tres mujeres Y Y no era una vida Que era No era agradable No era nada Nada bueno Pero Llegó un momento En el que Cristo Llega a mi vida Y cuando Cristo Llega a mi vida Fue en el momento Esencial Y en el momento Más importante De mi vida Porque Estuve viviendo En unos momentos Totalmente De una Padeciendo De una depresión Y es cuando En ese momento De depresión Que no Yo me imagino Las personas Que están pasando Por ese Por ese Por ese proceso Por ese desierto No es nada fácil Y es cuando yo Entiendo De que la única Forma De que yo Puedo salir De esta enfermedad Es cuando me Acerco a Cristo Pero no fue Nada fácil Porque En ese momento Cuando estaba Padeciendo De esa depresión Pues siempre He tenido ese deseo De servirle al Señor De servirle a Cristo Y mi familia Mi abuela Siempre me decía Que cuando yo Fuese Alguna vez Cristiano Tenía que irme De la casa Porque en mi casa Todos eran Católicos No te vengo No te vengo a hablar Esta noche De religión No vengo a hablarte De ningún tipo De religión Sino que Quiero que tú Entiendas De que lejos De Dios Nosotros nada somos Y que tienes que Acercarte a Dios Para que Dios Entonces pueda Hacer Eso que tú Anda buscando Quizás En un psicólogo O quizás anda buscando De una persona Que te dé una referencia La referencia Más Es cerca Para la persona Cambiar Se llama Jesús Cuando tú Aceptas a Jesús Como tu único Suficiente Salvador Sabemos de que Pueden pasar Pueden pasar Cosas en tu vida Lo difícil Pues se torna fácil Lo oscuro Pues llega ese momento En ese túnel Donde podemos ver La luz Pero solamente Está si nosotros Nos acercamos a Jesús Y es cuando yo Acepto a Jesús Y nunca olvido La experiencia Que tuve En ese momento En la iglesia Cuando estuve En la iglesia Recuerdo Nunca lo olvido Que lloraba Mientras entonaba Una adoración Yo lloraba Con la canción Lloraba 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 Y era algo Que yo nunca había sentido En mi vida Con ningún merengue Con ninguna bachata Con ningún tipo de música Nunca había sentido Esa experiencia Donde el Señor Habló a mi vida Y cuando Estaba llorando Una persona La persona Que me quedaba al lado Me decía Pérez Dios se está tratando Contigo Y yo lloraba Y yo no sabía Lo que sentía Pero esa persona Me decía Te voy a ayudar Para que puedas Venir hacia adelante Y pueda aceptar a Cristo Y yo le decía Yo no quiero aceptar a Cristo Porque sabía El problema familiar Al que me podía traer Porque en mi casa Se decía siempre Que era una sola religión Que no podía haber Doce religiones Pero Cuando tomé La decisión Más importante De mi vida Porque la decisión Más importante Del ser humano No son los logros No son Esas metas Personales Que alcanzamos Sino que la decisión Más importante Del ser humano Es cuando acepta A Jesús Como su único Y suficiente Salvador Cuando yo le acepté Di dos pasos Hacia adelante La chica me ayudó A dar los primeros pasos Y estuve en el púlpito De rodillas Llorando totalmente Pero en ese momento Dios Trató conmigo De una manera Sobrenatural Porque en ese momento Es cuando yo Escuché primera vez La voz de Dios Que sentí una carga Negativa Terrible En mi vida Es como que Tenía un peso Como que tenía algo Totalmente En mis hombros Y ese algo Me decía Tú Esto que tú Estás sintiendo En este momento Esta carga negativa Que tú sientes En ese momento Y yo la sentí Muy fuerte Me dijo después No es lo que tú Vas a sentir Tú vas a sentir esto Entonces sentí Una paz en mi vida Y es cuando En ese momento Reconocí De que lejos De Dios Nada Nosotros podemos hacer Wow Tremendo Tremendo Porque El 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 escucharte Y el pasar también Por esos momentos De conocer a Jesús Y de pasar De no tener nada De ser menospreciados De ser De a veces Tener una vida Tan desordenada Conocer a Jesús Nos trae tantos recuerdos Tan bonitos Tan interesantes Pero bueno Mira que Yo te confieso Yo escuché La primera vez De evangelismo Explosivo De salir a las calles De predicar De hacer muchas cosas Referenciados Por una agrupación Hace 10 años Un poquito Creo que eran como 10 años Un poco más Que se hablaba mucho Aquí en Colombia Y que La única forma De poder saber algo De ellos Era buscando En las redes sociales Te lo confieso De mi parte Y era de un grupo Llamado Aposento Alto Y se hablaban cosas Tremendas Se hablaban cosas Que para nosotros Aquí en un pueblo Y personas que hasta ahora Estábamos empezando En el evangelio Eran demasiado retadoras Que es Aposento Alto Para nuestros amigos De Uniminuto Radio Que tal vez no conozcan De nuestros amigos De Moxaca Radio Que no tengan Conocimiento Y aún para nuestros amigos Del periódico Valores Cristianos Que si bien muchos Sabrán que es Aposento Alto Muchos otros Tal vez no conocen O tal vez tienen Una percepción Más artística Y no de esa percepción De fondo De lo que es O de lo que fue Y sigue siendo Aposento Alto Bueno Aposento Alto Un ministerio Que nace en mi corazón Por la misma necesidad De cuando uno viene De la calle Que es cuando entiende De que De que Hay que ir En busca de otras personas Porque como vemos Como sabemos Conocemos la calle Sabemos de que Hay muchas Hay mucha necesidad De Cristo Hay muchas personas Con mucha necesidad Y entonces Cuando Nace eso en mi corazón De crear Y formar Lo que es el ministerio Aposento Alto Y es Lo hice con el único objetivo De predicar La palabra De Dios Y es cuando En el proceso De lo que es El aposento alto Bueno Había un lugar Que donde yo tenía El estudio de grabación En ese lugar Donde yo tenía El estudio Es donde yo Antes de Trabajaba en un estudio De grabación Conozco a los chicos También la disposición Para cantar Para el eterno De predicar La palabra de Dios A través de la música Aquí en República Dominicana Hablo de esos tiempos Porque esos tiempos Porque esos tiempos Para mí Fueron muy especiales Totalmente Quizá en estos tiempos No se está trabajando igual Pero sé de que pronto Se va a hacer Porque Porque voy No puedo detener Lo que es la misma visión De salir Y predicar La palabra de Dios Ya que el eterno Nos dio un mandato Que es de ir Y predicar el evangelio Es un mandato Que el Señor No ha dado A cada uno de nosotros No es solamente Quedarnos Con eso que se nos entregó Y entretener a las masas Hay algo mucho más Allá de todo Lo que nosotros Estamos haciendo Entonces Es cuando En esos tiempos En el 2007 Puedo crear Lo que es El aposento alto Iniciamos totalmente De iglesia en iglesia Predicando Lo que es La palabra de Dios Iniciamos Un colectivo De doce personas En el proceso Terminamos siendo Seis Esas seis personas Fueron Bisquel Lord Natán el profeta Filipe Lanoe Y este servidor El Señor Y en el proceso De todo lo que nosotros Fuimos trabajando Siempre nos mantuvimos Con los mismos ideales Y con el mismo propósito De predicar el evangelio Mucho barrio aquí En Santo Domingo Bueno Aposento alto Goza de un privilegio Muy bonito Que muchos jóvenes Lo conocen totalmente Pero a pesar de todo Nosotros No nos detuvimos Solamente Con el premio De ser reconocidos Sino que Nosotros seguimos En pos De lo que se nos envió De seguir predicando Lo que es la palabra De Dios En campaña Albergues Las cárceles También Fuimos a las cárceles Fuimos a muchos lugares Donde La gloria de Dios Fue manifiesta Y muchas Muchas personas Vinieron a los pies De Cristo Muchas personas Aceptaron Al Señor Hay mucho testimonio Bonito De muchas personas Porque Si tomamos Esta entrevista Para hablar de los testimonios No vamos a terminar Ahora Pero hay muchos testimonios Donde Lesbianas Homosexuales Personas con adicción A las drogas Personas con Problemas con Alcoholismo Y todas esas cosas Lo vimos Venir a los pies De Cristo Y escuchamos De su testimonio Y todo lo que Dios Hizo A través De lo que Ese nos fue Encomendado Que para mí Es el privilegio Y es lo más Bonito De todo lo que Nosotros hacemos Para mí Es más importante Que los aplausos Es más importante Que el reconocimiento Humano Cuando una persona Acepta Al Señor A través de lo que Estamos haciendo Pues nos damos cuenta De que En realidad Vale la pena Seguir trabajando Aunque nosotros Tengamos Esa necesidad De llegar Esa necesidad De quizás Que no podamos Tener Quizás En el momento Quizás De cosas materiales Y todo eso Pero Lo más importante De todo esto Es cuando una persona Nos dice Que Dios Habló a su vida Y que A través de lo que Estamos haciendo Pues sigue En los caminos Para mí es Lo mejor Wow Tremendo mi hermano Y de verdad Que interesante Saber eso Porque de verdad Los más grandes Referentes Y que han iniciado Movimientos Pues tienen esa Particularidad Escuchaba la historia De Rapper One Allá en Perú De Radical People Cuando iniciaron También fue un proceso Muy similar Donde él era el Quien tenía su estudio De grabación Y los chicos Llegaban allá A grabar Pero mira Aquí nuestro amigo En interno Esa vocecita interna Que tengo acá Pache Me hacía Así Como hacerte llegar O más bien Teníamos esa inquietud Y es ¿Qué requisito Tenía que tener Un muchacho Que quisiera ir A grabar allá Donde el señor Pérez ¿Qué requisito Tenía que tener? Bueno De requisitos No había ningún tipo De requisito No había requisitos Algunos Nosotros Siempre tomábamos Los sábados Para lo que era Para lo que era Dedicarlo Para la oración Y Y Y Y esos sábados Siempre se sumaban Más personas Y Para mí Era muy gratificante Ver que Los jóvenes Nos veían Como una referencia Éramos una referencia Ya Totalmente Y Y Y no No había ningún tipo De requisitos Ahora Habían personas Incluso Que no Siendo cristianos Yo le grababa Personas que no eran cristianos Yo le grababa Pero también No perdía el tiempo De predicarle Lo que es la palabra De Dios Incluso a muchos Yo le prediqué La palabra de Dios Y cuando se arrepintieron Pues entonces Empezaban A batallar En contra de nosotros ¿Por qué? Porque eran personas Que se volvían Que se volvían Que se volvían Más religiosas Ok Fuerte Pero 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 Muchas personas Me gané En el estudio Nunca me detuve Nunca me he detenido De predicar Lo que es la palabra De Dios Porque Entiendo De que Para esto Fuimos llamados Y cada vez más Estamos viviendo En tiempos peligrosos En donde nosotros Tenemos que levantarnos Y seguir predicando Lo que es la palabra De Dios Wow Pues Mi hermano Yo te cuento Que aquí Como te digo No fue alguien Que me lo haya dicho Sino fue Lo que nosotros Pudimos percibir Desde acá Ese movimiento Tan impresionante De ir a los A los lugares De pronto Más Donde otras personas No van Donde otras personas Tal vez No se atreverían A ir a predicar A lugares De drogadicción A centros De verdad Donde Se puede palpar La vida Apartada De Dios Consumo de drogas Tantas cosas Y creo que Fue muy importante Poderlo ver Mi hermano Bueno Te digo Te digo Que Fue Fue algo Muy maravilloso Porque A veces Hay cosas Que yo no la digo Porque en realidad No quiero ofender A nadie No soy una persona Que quiero decir O jactarme de cosas Para ofender a nadie Sino De que yo tengo Una convicción Y yo tengo identidad Y yo sé Para qué fui creado Yo sé Para qué yo hago música Yo no hago música Para entretener a nadie Yo no hago música Porque la música mía No es un entretenimiento Mi música es Para poder levantar Al caído Para que otros Se puedan levantar Y puedan seguir En voz de Cristo No es detrás De lo que yo estoy haciendo Para mí no vale la pena Y en estos tiempos Yo creo que había una batalla Más La batalla más fuerte De nosotros en estos tiempos Era que estábamos siempre trabajando Era quien ganara más almas Era más la batalla De nosotros Era que Ah yo canté En aquel lugar Y Dios Se glorificó Y se arrepintieron Diez personas Se arrepintieron Quince Se arrepintieron Veinte Ah wow Yo estoy trabajando Yo voy para la cárcel Ah yo estoy trabajando Yo estaba en mi pueblo Predicando la palabra de Dios Y varias personas Acetaron a Cristo Y se están complicando Estar en la iglesia Y así sucesivamente Era un trabajo muy bonito Lo que había ahora No quiero criticar Lo que están haciendo ahora Porque se vería un poco Se vería un poco mal Porque puedo ofender a otros ¿No entiendes? Pero considero De que se ha perdido Ese norte Totalmente Porque ahora Lo muy importante Ahora son los números Las reproducciones Quien yo soy Y quien quiero que Que los demás me vean Como yo quiero que los demás me vean Y que vean que yo soy el mejor Y que Aquí usamos una palabra A mi hay que dámela Pero que hay que darte Que tú necesitas Que hay que darte Que tú necesitas Darte Dártela Aplaudirte O decirte Que tú eres el mejor No Para mi lo más importante Es el favor De Dios Eso es lo más importante Que nosotros podamos Tener el favor de Dios Para nosotros Poder alcanzar a otros Si no estamos haciendo Esas cosas Pues Entonces estamos Fritos totalmente Realmente Realmente De eso se trata La revolución De la oveja negra Mi hermano Se trata De personas Como tú Y como otros Cuantos Mira que dice La Biblia En alguna En uno de sus libros Donde habla El Señor Y dice Que no solo tenía Al profeta Elí Sino que tenía A otros Tantos profetas Que no le habían Doblado sus rodillas A otro Dios Que no fuera El Dios De Israel Y créeme Que en el mundo Actualmente Hay todavía Hartos hombres De Dios Que están peleando Y luchando Por seguir Teniendo una Vida real Para con Dios Una vida real Para con Jesús Haciendo las cosas Como deben ser Quiero saludar A mi amigo Roque Breton Quien estuvo aquí En Colombia Hace poco Y que bueno Que está saludando También a nuestro Querido invitado A nuestro hermano Señor Pérez No sé si quiera Saludar a Roque Sí, sí, sí Dios le bendiga Roque Breton Dios le bendiga Ellos son de otro pueblo Muy diferente a nosotros Es decir Ellos son de Santiago Tú has venido aquí No sé si has venido Sí, sí, sí Claro que sí Y ellos están haciendo Muy buen trabajo Aquí en Santiago Porque ellos Trabajan con Lo que es El evangelismo Súper En la calle Y todas esas cosas Cosas que nosotros Hacíamos aquí Pero Ya si Dios lo permite En pocos Meses Lo estoy retomando Porque a pesar de todo Todo es un Tú sabes que todo es Un orden Y hay que comprar equipo Hay que comprar micrófono Hay que comprar un sinnúmero de cosas Para seguir haciendo la obra Y yo considero que Este es el tiempo Este es el tiempo Y para nosotros Hacer la diferencia En lo que es el género actual Es ahí Donde se hace La diferencia Ok No es En las reproducciones No es En los streaming No es En todos los seguidores Que tengamos en las redes Nada de eso Yo pudiera grabar un sinnúmero de canciones Con personas que tienen nombre Y renombre Pero no lo hago Porque Yo tomo muy en cuenta Si estamos haciendo lo mismo Ok ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo mismo? Bueno Yo puedo grabar contigo Si no hacemos lo mismo Pero yo personalmente Me pongo Me limito Y mejor no lo hago Pero Es necesario Que nosotros Hagamos la diferencia Y que llevemos el evangelio A todas estas personas Que lo necesitan Bueno Pues en este momento Mi hermano Vamos a ver un video Un video tuyo Y vamos a A ponerle un poquito De atención A este video Y Inmediatamente Vamos a charlar Acerca de ese trabajo Musical Vamos a pasar un poquito A conocer Lo que estás haciendo Actualmente A propósito De lo que nos estás contando Entonces Vamos a ver este video Pache Yo escribo por lo que no tienen voz Que no quieren despertar Con esta realidad atroz Fuiste el esperma más veloz Hoy el debilucho Que terminó en la boca Del lobo feroz Soy combustible Que mueve el amor Que se vuelve impredecible En guerra repara el dolor Escribo para olvidar Escribo para recordar Tú solo quieres recibir Yo quiero y también quiero dar Le escribo a la vida Describo la muerte Como la ganga se dispara Muchos no corren con suerte Solo una madre de luto Sabe que se siente Cuando los peces muertos Se fueron con la corriente Y es que No siempre escribo Lo que veo en la calle Pero en la calle Veo la cosa que escribo Y mi recibo como premio Mejor no daré detalle Es que no vuelvo a sembrar En gente que nada recibo Escribo mi decepción Mi confesión Mi depresión Mi plegaria Mi rabia Mi réplica Por la presión Lo escribo Para llamar tu atención Esto lo hago por convicción Que hable el corazón Mis letras salen del corazón Por eso las escribo con sangre No con la mía Sino con la de Cristo Aunque mi boca ponga mi sangre Mis letras salen del corazón Por eso las escribo con sangre No con la mía Sino con la de Cristo Mucho escriben por amor a una mujer Otro por el morbo escriben de su desnudez Mucho lo hacen y es que no saben qué hacer Olvidan que mami es mujer Yo le llamo inmadurez Escribo de su belleza y de sus caricias Escribo de sus penas y melancolías Y de la inmundicia del gobierno y su justicia No maquillo la verdad como lo hacen las noticias Y de los míos que no todo está perdido Por todos esos raperos que todavía no se han vendido Sin título, sin maestría, sin un posgrado Escribo a los cuellos blanco Sin subirme al estrado Al policía que dispara al inocente Capresa al hombre justo pero suelta al delincuente Dime que aprendió el delincuente inconscientemente De Rochi, de Tokich, el alfa y el api consciente Escribiendo esa basura que daña a mi gente Y mi gente lo aplaude y esos son sus influyentes A los títeres que salen en la TV A los que quieren imponer su agenda LGTB Y es que, sinceramente lo admito El contenido serio se ha convertido en un mito No venero a nadie como grupo y de un grupito Reescribo lo que está escrito de Cristo en la Biblia Mis letras salen del corazón Por eso las escribo con sangre No con la mía, sino con la de Cristo Aunque mi boca ponga mi sangre Mis letras salen del corazón Por eso las escribo con sangre No con la mía, sino con la de Cristo Escribo porque soy un rapero comprometido Para corregir mi vida y aportar a la vida de los demás Escribo porque me sale del alma Y los negociantes no podrán comprar mis ideales No podrán decirme lo que tengo que escribir Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Escrito con sangre Desde el título Qué impactante el mensaje de esta canción Y no solo el mensaje Sino también la calidad audiovisual Que se maneja para este tipo de producciones Pache, ¿cómo le pareció esta canción de nuestro invitado? Edwin, he de confesar que Digamos, en la actualidad la puesta en escena El tema de lo audiovisual Para nadie es un secreto Que lógicamente uno siempre quisiera tener Como ese sonido envolvente Ese sonido fino Pero si no acompañado de algún buen video Puede que no le llegue a todas las personas Que uno quiere Y tenga el alcance que uno quiere Pero con este video se cumplen ambas cosas Buen audio Buen video Videos que muestran una historia Videos que relatan Que cuentan un cuento Valga la redundancia Entonces creo que al señor Pérez Y a su equipo audiovisual Se les va la mano en la calidad De estas producciones tan bacanas Súper Totalmente Totalmente Y pues bueno Señor Pérez Cuéntanos de esta canción Y de qué es ahora La esencia tuya De lo que estás trabajando De lo que estás queriendo plasmar En tu música En tus videos Y en todo lo que rodea El ministerio tuyo Bueno Lo que quiero Bueno Siempre he querido plasmar eso Y es que Lo que nosotros como hijos de Dios Tenemos Es algo para cambiar La sociedad Totalmente No estoy pensando En hacer música No sé si No hace rato Te lo dije Para entretener a nadie Sino que Pueda confrontar A muchas personas Ya que Cuando yo veo Que los cantantes Seculares Hacen canciones Ellos van por tus hijos Van por tu familia Y ellos no lo saben Porque ellos entienden Que están entreteniendo Pero Llevan un mensaje Mucho más allá Que dañan a toda una juventud Cuando hacen ese tipo de música Ese tipo de canciones Yo Como siervo Y como hijos Como hijos de Dios Que somos Entonces cuando yo entiendo Que nosotros tenemos Que contrarrestar Lo que es pecado Contrarrestar Lo que va en contra De los valores Eso que va en contra De los principios De los preceptos De Dios Cuando una persona Hace una canción Porque en estos tiempos Todas esas Esas personas Que hacen canciones Llevan A la juventud Lo que la juventud Quiere escuchar Que la juventud Quiere escuchar Bueno La juventud Quiere escuchar Cuál es la forma Más fácil De hacer dinero Que le hablen Mucho del dinero La juventud Quiere escuchar Que le hablen De la vanidad De la ropa De todo lo que puedan conseguir Pero la juventud No quiere escuchar El conocimiento Porque la palabra De Dios Lo dice claro Que el pueblo Perece Por falta de conocimiento Cuando tú le hablas De conocimiento A las personas La persona Se cohiben Incluso No quieren escuchar El mensaje Pero Nosotros tenemos Que preparar Todas las estrategias Para poder Alcanzar A toda esta generación Que necesitan Escuchar Un mensaje De salvación Porque Yo estoy escribiendo Una canción actualmente Que se llama El cantante Yo la hice Por el autor Y la estoy Reestructurando totalmente Donde yo hablo De los cantantes Como la vida De los cantantes Que los cantantes Hablan de la droga Hablan de De cómo Tú tienes que empezar A enrolar Todas esas cosas Entonces Hay una estrofa Que yo hablo Y le explico Y digo Oye Tú le estás enseñando Todo eso a esos muchachos Y los muchachos Ellos te están viendo Y ellos quieren ser Como tú Porque ellos están Aprendiendo De tus canciones Pero Cuando ellos se ponen Al frente de una TV Que te ven a ti Y dicen La niña Lo primero que ven A la mujer bailando Y todas esas cosas Y dicen Lo primero que una niña Quiere pensar Una joven Quiere pensar Es cómo yo me voy A hacer el cuerpo Porque mi cuerpo No encaja en esta sociedad Entonces El joven Que está viendo El adolescente Que está viendo Todas tus prendas Toda tu forma de vestir Toda tu cosa Dicen Cómo yo puedo Conseguir dinero Para comprarme Los últimos Jordans Delinquiendo Delinquir Tengo que delinquir Tengo que atracar Tengo que hacer un sinnúmero De cosas Entonces nosotros Como hijo de Dios Tenemos que contrarrestar Todas esas cosas Yo no estoy Para hacer un featuring Con una persona Que lo que está haciendo Es un mar a la sociedad Sino Contrarrestar Todo lo que está haciendo Y eso es A lo que yo vengo Ahora en estos tiempos No vengo No es como dicen Aquí en República Dominicana No Pero está buscando sonido No No es por sonido Porque si es por sonido Que yo estuviera haciendo La cosa Estuviera haciendo La cosa fresa Y agradable Para todo el oído No Yo vengo a hacer música Donde pueda confrontar Y llevarle Esa palabra de vida Y de fe A toda Esta nación Pues mi hermano De verdad Que creo que Lo que encaja Y lo que lleva Tu música Es el reflejo De muchos años Es el reflejo De la experiencia Es el reflejo De una madurez En tu corazón Y de verdad Que cada día En cada momento Que puedo revisar Incluso para esta entrevista Mirando todo el trabajo Que vienes haciendo De verdad Toda mi admiración Y todo De verdad En el buen sentido De la palabra Los elogios Para el trabajo Que estás haciendo Sabemos que Nuestra corona Y nuestros ojos Están puestos en Jesús Pero que También es justo Honrar A esas personas Que nos bendicen Y que han estado Haciendo parte De todo eso Sé que hay varios Ministerios Que digamos Que a bien Estás apadrinando Apoyando Guiando En todo su proceso ¿Cómo es esa Esa parte Del señor Pérez Como ¿Cómo lo diría yo? Como mentor Como El que está ahí Bueno Aconsejando ¿Cómo es ¿Cómo es esa parte? Que tal vez Muchos no lo conocen Que tal vez Muchos no lo saben Pero que Trata de ser Como el papá De muchos ministerios Y estar ahí Como pendientes De lo que ellos Están haciendo Bueno Yo no sé Si soy un padre Porque No trabajo Como con esas Intenciones Pero Sabemos de que Dios ha puesto Gracias En todo lo que Nosotros hacemos Y es un privilegio Cuando yo me arrepentí Recuerdo yo Que no estaba Ni haciendo música Y mi primer pastor Me dijo Me llamó Porque estaba Faltando A las oraciones Aunque nosotros Íbamos al culto Nosotros tenemos Que asistir A las oraciones A los matutinos De la iglesia Y el pastor Me dijo a mí Sabe que lo que Tú estás haciendo Es una música Que no es aceptada Por la iglesia Pero Si tú Si tú quieres ver La aprobación De Dios En tu vida Y el apoyo De la gente Tú tienes que Tienes que Orar Bastante Orar mucho Y pedirle a Dios Que ponga de su gracia De su favor Inmerecido Y por eso Es que muchas personas Me ven como un padre De la música Yo sé que Que en una generación Provoqué Algo muy especial Y añadimos Eso de lo que Tiene que ver La música El rap Con el evangelismo Y todas esas cosas Y para mí Es un privilegio Con los ministerios Que estoy levantando 316 La República Y Club J Dios Me ha dado La herramienta Para Para apoyarlo Económicamente Y espiritualmente Porque lo espiritual Es primero Lo espiritual Va primero Y Y Y nosotros No solamente Nos reunimos Para hacer canciones Nosotros somos Ministerios Que estamos También orando Buscando Y Y Y compartimos Lo que es la palabra De Dios Porque si nosotros No nos llenamos Entonces que nosotros Podemos dar Entonces Nosotros Siempre estamos buscando Estamos Muy unidos Porque Considero De que De que somos Ya como una familia Somos como una familia Somos hermanos En Cristo Jesús Y estamos Trabajando Todos Todos los proyectos De los De los ministerios 316 va a lanzar Un álbum Ahora que se llama El Reino Y en ese álbum Hay varios ministerios De renombre También Que lo están apoyando Y eso me hace sentir Muy bien Por el apoyo Que ellos tienen Y de igual forma Con la República Es un nuevo proyecto Que estoy preparando Yo lancé Una República Pero ahora Reestructuré Otra República Y es donde estoy Trabajando con ellos Primero lo espiritual Y luego nos vamos a encargar Ya de lo ministerial Con Clay Por igual también Ya con Clay Tenemos bastante tiempo Trabajando Clay Videollamada Y compartimos La Palabra de Dios Empezamos a orar Y todas estas cosas Porque siempre Todos los ministerios Todos los jóvenes Los que están trabajando Lo que es la música Tienen que entender algo Y es para ver La promoción La aprobación de Dios Y la promoción de Dios Nosotros tenemos Que buscar de Dios Nosotros tenemos sueños José tuvo sueños Y tuvo Tantos sueños Que la familia Jacob Su padre No entendía Lo que Lo que El sueño que tuvo Igual sus hermanos Que conspiraron Contra él Pero Dios quería Moldear Ese carácter Y muchos jóvenes En estos tiempos Es necesario Que nosotros Como padres Espirituales Pues podamos Moldear Ese carácter Y que puedan entender En realidad Cuál es el verdadero Propósito De lo que nosotros Estamos haciendo No es cumplir Nuestro sueño Nuestro plan Y nuestra meta No Se trata De Cristo Jesús De que Dios Nos dio Una vara Y con esa vara Nosotros vamos Entonces Alcanzar a otro Y con esa vara También vamos a pescar A otras personas Que es lo más importante De todo lo que Nosotros hacemos Amén Mi hermano ¿Cuántos años? ¿Cuántos años Podríamos hablar De ministerio? Bueno Tengo muchos años De ministerio Vamos a pensarlo bien Tengo alrededor De Casi Estuviste Estuviste Hoy que puede Que puede que Estén en otra congregación Con otro grupo Con otras personas Pero uno se agrada O no sé ¿Cómo lo ves tú? Bueno Yo me agrado Es que En el 2010 Fuimos a Nueva York Nuestra primera gira musical Y En esos tiempos Te voy a contar Dos testimonios cortos Hubo una persona En esos tiempos Nosotros íbamos a hacer Nuestra primera actividad Y En pleno verano Sabes que Estados Unidos El verano se pone Que La La 10 de la noche Y es de tarde todavía Entonces la actividad La cancelaron La primera actividad Pero Lo que más me sorprendió De ese día De lo que sucedió Fue que esas personas Fueron con un minibú Y fueron por las calles A buscar personas Que necesitaban de Dios Wow Y llenaron el minibú Y buscaron otra iglesia Y abrimos otra iglesia Y pudimos hacer el concierto Ok Y cuando hicimos el concierto Que cantamos Predicamos Se arrepintieron Varias personas Wow Y en el 2000 Te estoy hablando de 2010 Y en el 2018 O 2017 O 2018 Me escribió Una de esas personas Y me dijo Pérez Tú te acuerdas Cuando hicieron el concierto En la iglesia De tal y tal y tal Que nos buscaron Y nosotros fuimos Y que yo me arrepentí Digo sí Ese soy yo Y todavía yo sigo En los pies de Cristo Wow Qué interesante Qué bueno Qué bendición Entonces la semilla Fue sembrada Ok Entonces hubo Otro testimonio De otra persona Que me dijo Pérez Yo Soy una persona Una persona Que Para sostener Mi familia Yo vendo Sustancias Narcóticas Me imagino Que si yo hablo De drogas Se entienden Por el término También De pronto De pronto Alguien sepa Porque droguería Droguería Ya hace una farmacia Sí Pero sí También se entiende De sustancias Psicoactivas Ok Exacto Entonces esa persona Me dijo Yo Quiero acertar Quiero acertar Al Señor Pero no quiero Seguir viviendo Esa vida Y Y bueno Recuerdo Nunca olvido Que yo Online En esos tiempos Empecé a pedir La palabra de Dios En Facebook Y cuando Terminé de predicar La palabra de Dios Y a los meses Esa persona Me escribe Y me dijo Pérez Wow Dios Se ha glorificado Digo ¿Qué pasa? Me dijo Deje de vender droga Acepté al Señor Tengo un trabajo Más digno Gano menos Pero estoy ya Feli con mi familia Y de eso Se trata el Evangelio De eso se trata El Evangelio Para eso Nosotros fuimos creados Para nosotros Llevar Cuando nosotros Reconocemos A Jesús Entonces nosotros Poder llevar Ese plan de salvación A otras personas Y para mí Eso es lo más importante De todo lo que nosotros Hacemos Wow Por eso Por eso Mi hermano Lo que te he venido diciendo Durante toda la entrevista De verdad Para mí Es un privilegio Para nosotros Es un privilegio Tenerte con nosotros Porque Veinte años El periódico Valores Cristianos Lleva veinte años También trabajando Veinte años Son generaciones Veinte años De esfuerzos Veinte años Son lágrimas Veinte años Son oraciones Veinte años Son realmente Cosas Que Para algunos Puede ser algo Que no tenga Tanta importancia Pero para quienes Caminamos este camino Con el Señor Este camino De grandes bendiciones De grandes cosas Superpoderosas Pero también De saber que En ocasiones Se pone el desierto Y se ponen cosas Difíciles Realmente mi hermano Para nosotros Es un privilegio Un honor Tenerte con nosotros Haberte tenido De verdad Queremos No puedo cerrar Esta entrevista Sin honrarte Sin agradecerle Al Señor Por tu vida Sabiendo que El camino Es hasta el último día Hasta que cerremos Nuestros ojitos Hasta ahí Es que vamos a estar Hasta que Ya Pasemos a A vivir eternamente Con él Hasta ahí Se seguirá Esta lucha Y pues bueno Bueno mi hermano Ya para terminar Me gustaría Que pudieras Recordarnos Cómo las personas Pueden encontrarte En las redes sociales Cómo pueden ponerse En contacto contigo Y cómo se puede Cómo bueno Cómo te pueden Encontrar Bueno Me pueden encontrar En Instagram Como Señor Pérez LP Y en YouTube Señor Pérez En Facebook Señor Pérez También Ok Listo Mi hermano Pues de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Una gran bendición Mi hermano Tenerte con nosotros Un gran testimonio Qué bueno Haber podido Compartir esto Y lo compartí En mis redes Una entrevista Histórica Y por qué Para mí Es histórica Porque es con uno De los grandes referentes De la música Urbana Seguimos seguir adelante Y hoy por hoy Nos vemos que no será No será la última vez Y de igual forma Vamos a seguir Vamos a seguir trayendo Otros ministerios En tu ministerios Para poder seguir Levantándote Para poder seguir Creciendo Y poder seguir Llevando Esta palabra De salvación Nosotros tenemos Que hacer El bien Aunque Aunque te señalen Aunque te juzguen Aunque menosprecie Lo que Lo que Dios Ha depositado En ti Nosotros A pesar de todo Eso De toda prueba De toda adversidad Nosotros tenemos Que seguir Haciendo el bien Y Dios Nos va a premiar Con una corona De salvación Así que Sé que hay muchas personas Que no se han acercado A Cristo Que nos están escuchando En este momento Quiero decirte De que De que De que Venga pronto De que venga A los pies de Cristo De que estamos viviendo En tiempo peligroso El enemigo Se está Levantando Está organizando Todas sus estrategias Y a pesar De todas las estrategias De todo el plan Del enemigo Sabemos que Dios Tiene un plan Mucho más allá Que el enemigo Y el plan Que tiene para cada uno De ustedes Es la salvación Es la vida Eterna Pero tienes que Aceptarle Como tu único Y suficiente Salvador Para que Él entre a tu corazón Y pueda morar En tu espíritu En tu alma Así que Acéptale Ven a Cristo Y busca la iglesia Más cercana Dios te bendiga mucho Bueno Un aplauso fuerte Para nuestro invitado El señor Pérez Aquí en Moxacá Radio Bueno De verdad Muy 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 contentos Pache Como le pareció Nuestro invitado En esta noche Edwin Que gran invitado Te fajaste Que gran historia Tiene En Colombia Decimos como cuentos En el buen sentido De la palabra Que buenos cuentos Tiene para Relatarnos Y lo que él decía En algún momento Si hiciéramos Un programa De testimonio Yo creo que Sería una maratón Yo creo que De más de 12 horas Pero unos 3 días Seguidos Ok Si yo creo Entonces Tengo un chico Hay de 316 Que tiene un testimonio Terrible Y hay mucho testimonio Hay mucho testimonio Y sé que Que todo en el tiempo De Dios Va a ser perfecto Vamos a estar haciendo El enlace también Con 316 Y con todos los chicos Y de verdad Bueno Pache Y también Bueno nuestro amigo Señor Pérez Que nos acompaña Ya ahorita Para cerrar esta entrevista Y es Que esta transmisión Que ustedes están viendo La estamos viendo Gracias a un aliado Estratégico Por medio de quien Y la conexión Que siempre tenemos Pues nos ayuda A que todos podamos Disfrutar No solo de este programa De la revolución De la oveja negra Sino de noche de chicas Que ayer Estuve ahí pendiente También de opiniones También el portavoz De la noche Que creo que Estos días Ha estado Claro Fue festivo Entonces fue el lunes Entonces se tomó Un descanso Conexión Bojacá El día sábado Y el viernes En la voz de Son esos contenidos Que hacemos Con mucho cariño Para la gente Y todo con nuestros Aliados estratégicos Ger Conexión Quienes tienen Unos tremendos Programas Para todos nuestros Amigos de Bojacá Claro que si Edwin Los mejores planes De internet Van de ancha Van de ancha De 5 megas Por 55 mil pesos Van de ancha De 7 megas Más netflix Por 77 mil pesos Van de ancha De 11 megas Más aplicación Por 11 mil pesos Y van de ancha De 15 megas Más aplicación Directivigo Win O una Por solo 160 mil pesos El plan agrandado Con papitas Y gaseosa Se pueden comunicar Se pueden comunicar Al 314-285-8957 314-285-8957 Presentan un screenshot De esta imagen Que están viendo En pantalla Y se van A la calle Cuarta Número 701 Del barrio Y se afilian Al mejor internet De fibra óptica Y como si fuera poco De banda ancha Que hay en Oaxaca Entonces Hair Connection No Que belleza Que pena con el señor Pérez Escuchando este par El todo un productor Y escuchando Ese desafine Tan impresionante Ese atentado Al oído Saludamos A Luz Adriana Chávez A Flor Zapata A Luz Mirkes Burgos A Karen Lorena A Sandra Montenegro Cardona A Nelly Corozo Martínez Quienes también Estuvieron ahí Reportando sintonía También a Roque Anthony Breton Que está ahí Siempre ha estado firme Y a todas las personas Que nos escuchan A nuestro invitado Señor Pérez Gracias por habernos Acompañado Pache Gracias Encontramos a Pache ¿Cómo lo encontramos En las redes sociales? En Twitter Como Arroba del Pacho Rincón Y en Facebook Como Francisco Rincón Bueno Y también me pueden encontrar En todas las redes sociales Como JR Oveja Negra Y pueden también Escuchar mi música En YouTube Y pueden escuchar también Bueno Todo lo que Tiene que ver Con Todos los programas Que estamos haciendo Las diferentes Actividades Y demás Entonces bueno También queremos Terminar Y me gustaría Invitar al señor Pérez Ya que está ahí Acompañándonos Que pueda cerrar Este programa Invitando a todos Nuestros amigos A que veamos Música Del gueto De una agrupación De una agrupación Que su muerte Conoce muy bien Que es 316 Eso sí Ahí lo tiene presente Presenta Por favor Termina este programa Ciérralo Señor Pérez Presentándonos A tus pupilos Bueno Le presentamos Con usted A continuación El grupo 316 Con el tema Titulado El gueto Eso Y ahí vamos Yo lo bendiga mucho Chao a todos De una agrupación 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 Presta la atención A lo que va a salir Por tu bocina Esto es salvación Hecho en música Esta es la música Del gueto Estamos ready Para romper concreto Poniendo lo que falta Para que el coro Este completo Para que se salve Tu alma Y mueve el esqueleto Por eso es que frenamos Los molletos Música del gueto Estamos ready Para romper concreto Poniendo lo que falta Para que el coro Este completo Para que se salve Tu alma Y mueve el esqueleto Por eso es que frenamos Los molletos Esta es la música De él Esta es la música De él Música del gueto Música del gueto Música del gueto Bluestar Bórrate tu comentario Si no te gusta Si no te gusta El saoco del barrio Tienen un batón Y suena un montón De tu vecindario Negro es negro Nadie puede decir lo contrario Pero aquí no entran algueros Solo con flor legendario On fire Estamos vendidos Aquí no se falla Enganchamos al pecado Lo pusimos a raya Que vaya donde vaya Tú eres el toron tontón Pero el toron tontón No suena de este lado De la muralla Yo soy del gueto En el barrio Salí desde cero En Cristo Ya armamos un fuitero Música real Pero palguero Palguero Música del gueto Denle volumen Estas grasas Prendan los kitipones Que bailen en la terraza Que se vaya Echa la amargura De la raza No fue cualquiera Que llegó Que suelten la muleta Que toquen la trompeta Tienes salvación Me da más alegría Que está forrada De papeleta Música del gueto Y palgueto Pal mundo completo Los blancos Los brietos Música del gueto Palgueto Pal mundo completo Pa' todos los mañetas Estamos ready Pa' romper concreto Poniendo lo que falta Pa' que el coro Este completo Pa' que se salve Tu alma Y mueve el esqueleto Por eso es que frenamos Los molletos Música del gueto Estamos ready Pa' romper concreto Poniendo lo que falta Pa' que el coro Este completo Pa' que se salve Tu alma Y mueve el esqueleto Por eso es que frenamos Los molletos Música del ganga De la que se ponen Los kitipones De la que te ponen A mover los talones La calle está prendida Por el saogo Que traen los varones Estamos repartiendo El agua De vida en los vasos Así que bémete los dos Bémete los dos Y siente el calor Del juega Sonestamos los dos Fuera de Dios No hay una buena Allí son malos dos Y que se ponga Su sombrero El que le molestó Pa' el bajo Mungo Pero el pique Este del cielo Pecamos hombre Este flow Es tan solo un anzuelo Si tú te estás muriendo No tires trago Pa' el suelo Bébetelo tú Que tienes a tu familia Sin consuelo Llegó la nueva música Que vinimos a repartir En el gueto Con más flow Y más piquetes Sin ser de la gueto Fue a Chen No fui yo Está escuchando Moxacá Radio Primer medio de comunicación De Oaxaca Cundinamarca Moxacá Radio Suena en Facebook Live Facebook Live Encuéntranos como Arroba Moxacá Radio 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3